Me llamo José Antonio, de hecho, Fiti es un apodo que me pusieron los amigos desde pequeño por la bicicleta, que corría mucho, y entonces había un campeón de Fórmula 1 que era Emerson, Fiti Paldi, y entonces me pusieron Fiti, por eso me dicen Fiti, se me quedó como un hombre artístico. Nací en Sevilla, en Triana, en un barrio de muchos flamencos, y mis hermanos tocaban la guitarra rodeado de flamenco, y entonces, pues mira, resultó que desee, digo, yo quiero tocar la guitarra también como mis hermanos, como mis amigos, como esta gente que están por aquí, además que viajan mucho por el mundo, y me encanta además, y bueno, mira, casi, casi sin pensar, me dediqué a la guitarra y llevo ya como 30 años. He dedicado a la guitarra flamenca, y bueno, he dado la vuelta al mundo varias veces, con compañías de baile, con cantadores, con bailadoras, y así. De niño ya me crié con flamenco en la casa, y en Triana, que es un barrio súper flamenco, y rodeado, pero es verdad que mis hermanos me intentaron de, oye, venga, coge la guitarrita, toma, toma, toca, toca, y yo como que era un niño, yo no quería tocar la guitarra, ni nada, venga, venga, quería jugar como los niños a la pelota, las cosas, y bueno, y un día, otros amigos tenían como un grupo así de música, así villana, y guau, digo, mira, que me interesé, y entonces sentí, cogí la guitarra ya por primera vez, y en el momento que yo pude hacer como así, y entendí que, guau, digo, aquí, aquí pasa algo, entonces a partir de ahí sentí, digo, ya, no lo dejo, de hecho no lo dejé más, no lo he dejado, vamos. Es imposible una tarde, es tarde, noche, para la mañana, es como que si se lía una fiesta buena, eso es el amanecer, el desayuno, el almuerzo, la cena otra vez, y bueno, hasta que cada uno se va cayendo ya de cansancio, y así se hace forma, son muchas, muchas fiestas centrianas buenas, o sea, el flamenco es algo que está ahí, y el que lo sepa llevar, es buen, es buen elemento para muchas cosas, para crear, para evadirse de la realidad, y para disfrutarlo, y disfrutar de los buenos artistas del flamenco, que hay mucho. ¿Bailad flamenco? Me atrevo a pegarme mi, mi patadita por bulería, sí, me atrevo, eso sí, el cante no, ve tú, el cante, como he dicho antes, el cante es más delicado, incluso para uno que es andaluz, nació en Triana, y tal, si no, si no te da bien, si no se te da bien, mejor no cantes mucho, porque puedes molestar en buena forma, o sea, ¿no? Bueno, en Triana, pues hay, había profesores, hay profesores todavía, Manolo Marín, es el profesor de profesores, maestro de maestros en Triana, y bueno, yo pasé por su academia, y tomé algunas clases de baile en Triana. Soy mucho de improvisar, a mí me gusta improvisar mucho dentro de la técnica y los recursos que tengo de los años que toqué, pero es una cosa que llevo mucho tiempo trabajando, cómo poder improvisar cosas sobre ritmo y sobre tonos y tal. Va mucho con las emociones del día, es como, casi como la vida, la naturaleza, el día sale soleado o sale nublado, hoy te levantaste más flamenco que ayer, porque lo que sea, porque tienes el día mejor, no sé, creo que es así, lo siento, sí. Para mí es más el fusionar de una manera sin perjuicio, o sea, no sé, lo que, cualquier cosa puede entrar, en un palo de flamenco, o en un tema mío, o de un tema original de alguien, que se le ocurre, no sé, una flauta oriental, o un, no sé, una percusión india, un arpa, un violín, un cello, o sea, tiene, creo que es la música en general, no es solo en flamenco, o sea, la música se puede fusionar o mezclar toda, o sea, sin perjuicio, lo bueno es hacer música y eso. Nada, eso no ha pasado todavía, estoy cansado algunas veces, porque bueno, llevo 30 años dedicado al flamenco, no es cansancio, no es la palabra, es que cuando ya llevas tanto tiempo con un mismo trabajo o una misma cosa, hay veces que te puede pasar, que uff, o no encuentras algo que te motive, nuevo, o lo que sea, pero no, no me he cansado todavía, creo que no me voy a cansar, me gusta la ansiedad.